Hola, hoy les voy a mostrar como hacer un brazalete en color azul con una huarache, como le llamen, en color azulito, tiene diamantes, es un diseño que ya viene hecho. Nos cortamos tres tiras de 12 centímetros, una tira de 2 metros y otro pedacito, que podría ser de 12 centímetros si quieren, o menos, es para el final. Bueno, el grande de 2 metros, hacemos un nudo que quede centrado, que quede centrado, un nudo, ok, metemos las tres tiras que son de 12, 12 centímetros. Dejamos, dejamos un pedazo, calculando, aquí, así, que vamos a dejar por cada lado. Cerramos y empezamos a hacer el diseño, el de al lado, por arriba, y este, así, y jalamos. Cerramos, ahora el siguiente, es por abajo, agarramos el de al lado, por arriba, metemos. Cerramos, quiero ver que es, puedan ver, lo voy a hacer, despacio, así, ok, y este, por aquí, así pueden ver, y lo jalan. Cerramos, este es uno, y después, el otro, por abajo, encima del otro, y este, por arriba, ok, trato de que puedan verlo. Y este, como ven, como ven, se va haciendo, así, volvemos a empezar este, por aquí, el otro por arriba, siempre es un paso, y después el otro, siempre uno y dos. Este es el otro, este es el otro, entonces, ahora otro, al contrario, por abajo, y este, por arriba, para no mover un poco, que la cámara lo saca borrosa, un poco. Quiero que lo vean muy bien, ok, si, vamos a tratar de hacerlo hasta aquí, y después les muestro. Que esto, que esto se hace lo mismo, hasta donde ustedes quieran que llegue, de largo, lo haré yo, como unas 15 veces, los dos pasos, uno y dos, ok. Entonces, voy a tratar de hacerlo 15 veces. Ahora que ya hemos avanzado un poco más, agarramos las tres tiras de en medio, y lo que vamos a hacer es meterle el diseñito que tenemos aquí, lo ponemos aquí. Ok, le metemos los tres, así, ok, ahora lo que vamos a hacer es, a ver si pueden verlo, a empezar a hacer el nudo por el otro lado, el nudo, el nudo 1 y 2, ok, que es por abajo, y lo que va a hacer es que esto quede así encima, y, pues toca el segundo paso. Continuamos haciendo lo mismo, como empezamos, solo quería mostrarles como se va a quedar, ven, el diseño de ahí, uno y dos, otra vez. Lo vine haciendo de este lado 15 veces, este es uno, y este es dos, me he acercado un poquito más a la cámara, para que quede más bien explicado paso a paso. Bueno, ahora yo voy a continuar haciendo esto, que va a venir quedando como aquí, y aquí, verán el final, como queda. Bueno, ahora que hemos terminado aquí, le he puesto un poquito de pegamento, a los lados, para asegurarse, cortamos lo que nos sobra, son los dos lados que trabajamos, ok, y así nos queda, este de aquí, de este lado. Ahora les voy a mostrar, como estos dos, los vamos a juntar, ok, y vamos a usar el último cordón que les mostré, y aquí, hacemos un nudo, tratamos de que quede centrado, ok, quiero mostrarles el nudo, aquí, y empezamos a hacer, vamos a empezar a hacer el mismo diseño de la pulsera, cinco veces, este es uno, y vamos a empezar, y vamos a empezar, si les gustan, mis diseños, mis ideas, suscríbanse, tengo varias personas que les gustan lo que a mí me gusta hacer, me gustaría tener más gente que le encanta hacer esto también, gente que no lo hace, pero le gusta también, es mi hobby favorito, inventar, hacer, sencillo de hacer, llevamos uno, dos, tres, otros dos más, y ponemos pegamento, si oyen ruidos, a veces son mis vecinos, a veces es mi hijo, un poco, jalamos, estoy pegadita a la cámara, para que puedan ver mejor lo que hago, uno más, y apretamos, ponemos, ponemos, esta es la última, para mostrarles, que aquí vamos a cerrar, pero antes de cortar, lo que vamos a hacer es, estirar los tres cordones, de cada lado, para asegurarnos que la pulsera está encerrando, abriendo y cerrando, muy bien, si funciona, entonces usamos pegamento, en las puras orillitas, ok, y dejamos secar un poquito, para asegurarnos, que no se nos va, a desamarrar, ok, y ahora les voy a mostrar, voy a buscar unos diseños, para ponerle, aquí, en estos, tres, que nos quedan de cada lado, las puntas, en cada punta, vamos a meterle, una bolita de plata, metemos, una bolita de plata, aquí tienen, tiene un huequito, si se les hace un poquito difícil, para meterlo, ok, este es un tip, que les voy a mostrar, agarran un poquito de pegamento, le ponen, en la punta, es más, en cada punta, esta punta, va a hacer, que la, no se deshebre, y quede más finita, la entrada, y no se nos hace, más fácil, para ponerlo, meterlos, las bolitas, ok, 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 vamos a empezar, a meter esta, usamos una pinza también, si, aquí va, aquí va, siempre hay unas más, tres, bueno, aquí, está adentro, le ponemos un nudo, al final, hacemos un, nudito, ven, que quede, en la punta, y así, hacemos, los tres, ok, metemos, otra bolita, un poquito difícil, pero, vamos a tratar, de ponerla, quiero que se vea, en el video, tratar, de meter, las tres, y, hacemos, el nudo, si, si, le haré, para ahorrar tiempo, voy a hacer lo mismo, con las otras, ok, que quede en la puritita punta, el nudo, y así, evitamos que se nos salga, lo demás, diseño, ya puse, todas, las bolitas, de plata, en los, dos, lados, que son, tres y tres, ahora, el sobrante, nos quedó, como esperamos, que se secara, el pegamento, ahora, vamos, a cortarlo, ok, con cuidado, y así, queda, nuestra pulsera, ustedes ven, pueden, jalar, y esto, es bien fácil, de poner, porque, lo meten en la mano, fácil, queda así, entonces, con esta mano, ustedes mismas, pueden ponérselo, sin ayuda de nadie, ojalá, y así queda, si les gustó, califiquen, suscríbanse, si les gustó el diseño, he hecho varias, gracias, me encantan, y, hasta la próxima, es bueno, para los holidays.